Si ayer alrededor de las 14 horas se nos informa de un incendio de vivienda en lo que es la zona de Costa de Río Azul pasando la escuela 103 de Maginogado, así que bueno, se despachó unidad del destacamento de Maginogado y otra unidad de acá desde la central. Al llegar las unidades, bueno, nos encontramos con un principio de incendio en un entretecho fue en principio sofocado por los moradores de la vivienda que al accionar en esa situación, bueno, tuvo que ser atendido uno de los moradores por personal de hospital local. Sí, el incendio, bueno... ¿Por qué tuvo que ser atendido esta persona? Por inhalación de humo. Bien, sí que ellos fueron los primeros que estuvieron en el lugar, ellos intentaron sofocar la llama así que bueno, a raíz de todo ese producto, bueno, sufrieron la inhalación de humo. ¿Cuál es el resultado de salud? En el momento que se trasladó al hospital local, se encontraba lúcido, se encontraba bien así que no tenemos mayor información sobre la persona. Navarro, ¿cómo fue el panorama que se encontraron ustedes al llegar con este siniestro? Bien, al llegar al lugar, la primera unidad, bueno, el siniestro se encontraba focalizado en lo que es la zona del entretecho. Así que bueno, se trabajó tratando de mitigar lo que es esa situación con cámara térmica y demás y que bueno, se logró controlar la situación, no pasó a mayores. ¿Qué cantidad de, digamos, qué espacio fue afectado de la vivienda? De la vivienda fue lo que es la parte del entretecho, más o menos unos 2, 3 metros cuadrados, capaz un poquito más de lo que es la estructura del techo. Así que estamos rondando alrededor de un 10% en totalidad de la vivienda. ¿El fuego fue allí próximo a una chimenea? Había una salamandra cerca, bien, sí que eso sería tarea de investigación después. ¿La otra salida a Villa Turismo? Bien, ayer alrededor de las 20 horas también se nos informa de un principio de incendio en lo que es la zona de Villa Turismo, calle con la Duca. Se despachó la unidad hacia el lugar, también se solicitó el apoyo y la colaboración de policía. Al llegar al lugar, bueno, el siniestro se encontraba también focalizado en lo que es la parte del entretecho. Así que también se trabajó con cámara térmica, además se levantaron un par de chapas como para verificar bien la situación y que no pase a mayores. Navarro, allí un vecino dando una mano importante porque estamos hablando de la vivienda de una señora mayor. Sí, exactamente, una señora mayor la cual vive sola. ¿Tuvieron que asistir a esta persona también, a la persona mayor? Sí, sobre todo en la parte emocional. Bien, no sufrió ninguna quemadura ni principio de asfixia, pero sobre todo lo que es la parte del cuerpo activo, estamos capacitados como para hacer la contención emocional. ¿Y en cuanto a porcentajes? ¿Cuánto se vio afectado de la vivienda? También un 10, 15%. ¿Capacitaciones el fin de semana? Sí, lo que fue el día sábado a partir de las 9 horas, bueno, nos encontramos acá en el cuartel del Bolsón, los cuarteles de la comarca andina. Puelo, El Ocho, Epuyén, Maitén, Cholila, Ñorquinco, no sé si me olvido de algún otro más. Y esta capacitación fue única y exclusivamente en lo que es la parte de montaña. Para ello, bueno, esta capacitación no práctica, por así decirlo, estuvo a cargo del sargento primero Pinilla Héctor, de acá del cuartel, uno de los referentes que tenemos acá en la zona. Así que, bueno, todo lo que es la parte de tareas y trabajo se llevó a cabo en lo que es la parte del Cerro Amigo. Navarro, estos encuentros sirven no solamente para capacitarse, sino como para ponerse también de acuerdo qué recursos tiene cada uno, qué fortalezas tiene cada cuartel. Sí, sobre todo eso, sobre todo lo que es la parte de montaña. Bueno, cada cuartel tiene su equipamiento, cada cuartel tiene su persona o su personal ya destinado para aquello, pero no únicamente es en rescate montaña, dado que estas situaciones a veces se utilizan cuerdas y demás y esas partes se pueden llevar a trabajar en otros sectores igual, no únicamente montaña. ¿Se va a volver a repetir esta capacitación? Por lo general, siempre estas capacitaciones se vienen dando, por lo general en invierno tratamos de no hacerla por el simple hecho de un riesgo personal y tanto para las instituciones, así que a partir de ahora creo que estas capacitaciones se van a ir llevando a menudo. Ayer hablábamos con personal del Servicio Provincial de Luchas contra Incendios Forestales y remarcaban que este invierno es un invierno benévolo que no ha generado la humedad necesaria en suelo, por lo que se prevé que tengamos una temporada estival compleja. ¿Cómo se preparan, no solo ustedes, sino los bomberos de la comarca, para afrontar esta situación? Sí, siempre nosotros estamos atentos a lo que es la parte de prohibición de quema de que emite, en este caso, la central del SPIF. En base a esa situación nosotros vamos evaluando y vamos dictaminando o previendo cuáles son las zonas de posible incendio y a raíz de eso nosotros nos vamos preparando ya sean técnicas tácticas y o estrategias para mitigar esa situación. A nivel local estamos preparados en ese sentido y a nivel comarcal, por así decirlo, también siempre se cuenta con el apoyo de todos los cuarteles de la comarca. ¡Suscríbete al canal!